Bienvenidos. Nos da mucho gusto que se haya unido con nosotros en esta jornada. El tema de hoy es el ser humano diseñado por Dios. Sí, el hombre fue diseñado por Dios y fuimos hechos a la imagen de Dios. Sabemos que Dios es tres en uno, la Santísima Trinidad, el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros también estamos hechos en tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. Y podría ser un poco confuso pensar en estas tres cosas o tres partes en uno, pero si piensa bien, el agua es uno, pero puede tomar tres formas, líquido, hielo y vapor. También si pensamos en un huevo, es uno, pero tiene tres partes. Tiene la cáscara, tiene la clara y tiene la yema. Ahora, esto es importante porque si miramos, esto solo es la cáscara, un contenedor protegiéndolo de adentro. Ahora, la clara representa el alma y el alma me encanta porque es transparente. Y eso supuestamente el alma tiene que ser solo interpretar del espiritual al mundo físico y del mundo físico interpretar a lo espiritual y el espíritu es el que debe gobernar. Esta es una gran interpretación para lo que estamos hablando. O si tomamos un pedazo de tela blanca y la metemos en tinta azul y luego en tinta rojo, el resultado es un solo color hecho de tres. Correcto. Y así nosotros tenemos tres partes, todas unidas para hacernos un ser. Luis, ¿tienes otro ejemplo? Bueno, sí, podríamos pensar en un teléfono. Es algo que la mayoría o casi todos nosotros pudiéramos relacionarnos con esto. Quizás no es el mejor ejemplo, pero lo usamos con la esperanza de que le ayude a entender cómo estas tres partes pueden funcionar como una sola. Es un solo teléfono. Pero la parte que usted ve y que estoy tocando representa al cuerpo. Las aplicaciones adentro representan el alma y la batería en el teléfono representa al espíritu. Ahora, todos sabemos que cuando Adán se desconectó de la fuente de vida, quedó sentenciado a muerte con una batería o un espíritu temporal o limitado. La vida limitada. Aunque 100% batería, pero sabemos que es limitada. Ahora, las buenas noticias es que la muerte de Jesús en la cruz nos dio la opción de reconectarnos a la fuente de vida. Y eso, mi amigo, son buenas noticias. ¡Qué maravilla! Gracias, Señor Jesús, para reconectarnos de nuevo al Padre. El objetivo de esta clase es entender cómo el ser humano fue diseñado y cómo debe funcionar para disfrutar de la vida abundante que Jesús nos dio, la cual incluye la plenitud y salud en espíritu, alma y cuerpo. Así es. Amén. Nos vemos en la siguiente porción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.